¡Estaba listo! ¡Acho vuelta! ¡Se va a largar! ¡A la de Reyes! ¡A la Rafa! ¡A la de Reyes! ¡A la Rafa de Reyes! ¡Sigue a la primera carrera! ¡Rafa de Reyes! ¡A el mar! ¡A el mar! ¡A la de Reyes! ¡Rafa de Reyes! ¡Ahí lo tenemos! ¡A la de Reyes! ¡A la de Reyes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!